probablemente y sólo probablemente ni siquiera la propia marca cupra se esperaba todo el éxito que iba a cosechar durante los últimos años de hecho desde que fue lanzada ya por el año 2018 sin embargo su gama de productos no ha hecho otra cosa que crecer y que aumentar en ventas en popularidad y por eso actualmente estamos asistiendo al lanzamiento de nuevos modelos de lavados de cara y precisamente en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo es el nuevo cupra terramar un subcompacto de un poquito más de 4 con 50 metros de longitud que tienen todos los ingredientes para triunfar y de hecho eso es lo que espera hacer ser uno de los coches más vendidos de la marca deportiva española lo conseguirá pues en el vídeo de hoy te lo voy a enseñar para que me des tu propia opinión y lo conozcas a fondo pero si no lo has hecho te sugiero que te suscribas desde este mismo momento al canal de periodismo del motor para estar al tanto de todas las novedades que ocurren en el mundillo de la automoción al volante del cupra terramar de lo primero que quiero hablar en los sistemas de propulsión híbridos o electrificados suelo hablar al principio pero en este caso también quiero hacerlo porque es un motor 100% de combustión pero se trata de la versión pata negra la vz con un motor t6 sin hibridación ni ligera ni de ningún tipo y etiqueta c de la dgt un motor de 2 litros como digo con 4 cilindros y 265 caballos de potencia así como 400 newton metro de par motor máximo con él este cupra terramar y asociado a una caja automática dsg de doble embrague y 7 relaciones acelera de 0 a 100 en 5,9 segundos y alcanza 243 kilómetros por hora de velocidad punta lo cierto es que es muy posible que te puedas preguntar por qué no le han metido los 300 caballos que tenía el cupra teca pues creo sinceramente que no le hacen falta con todos los ingredientes que tiene el coche se comporta de una manera excepcional y además el consumo medio homologado según el ciclo w tp que es de 8,6 litros a los 100 kilómetros me parece que lo cumple dentro de lo que cabe y si haces una conducción normal sin hacer una demasiado eco friendly creo que puedes conseguirlo aún así depende muchísimo de tu tipo de conducción y también del modo de conducción en el que vayas puesto que tiene uno individual para configurar parámetros por ómetro otro deportivo otro cupra especialmente de esta versión vz y luego también uno confort que es el más equilibrado de todos y dos off road uno para tierra y el otro para nieve se trata de una versión también 4x4 lo cual incrementa esa agilidad ya digo que me parece algo muy elogiable en un coche que pesa mil 750 kilos por lo tanto no es ni de lejos un peso pluma pero sí que palidece ese tonelaje con su buen comportamiento dinámico la dirección me ha gustado muchísimo creo que tiene un peso muy bueno una dureza muy buena que es bastante directa y que resulta hasta comunicativa la suspensión con el dfc de segunda generación y amortiguadores de doble válvula también permite todas y cada una de las configuraciones que puedas imaginar y esto hace que el coche tenga una variabilidad a la hora de conducirlo elogiable y que sea diferencial con respecto a otros modelos de la competencia su visibilidad también es muy buena incluso con unos espejos laterales que no son especialmente grandes ni en la luneta trasera pero en caso de que te falte que ya te digo que no me parece algo que sea negativo tienes también unas cámaras de una calidad bastante aceptable que es lo que no me ha gustado pues que los modos más deportivos tiene un sonido de motor impostado a través del sistema de audio y suena bastante artificial me gustaría que dejase o que sonase mejor el propio motor puesto que tampoco tiene un sonido especialmente bonito y esto sí que creo que podrían haberlo trabajado un pelín más aún así no suena mal pero creo que podría sonar mejor en diseño el cupra de ramar es un coche atractivo y en el morro que le llaman morro de tiburón ha adquirido lo visto ya en las últimas revisiones tanto del formentor como en el león con una parrilla principalmente cerrada posiblemente dando los pistas de la futura electrificación al 100% de la marca y con unas líneas también muy trabajadas especialmente en el paragolpes que es donde más líneas de tensión se esconden o se encuentran porque sí que es cierto que el resto de líneas de tensión o nervios son bastante fluidos a través de toda su carrocería porque es un coche que la línea de cintura la esconde muy bien es muy suave y en la parte trasera también dispone de unos grupos ópticos que desde mi punto de vista son los más característicos a nivel estético de este coche puesto que están unidos en el centro del portón y sobre todo destacar de que tienen el logo iluminado algo que hace que cree un juego de luces muy chulo sobre todo cuando hay poca luz en el exterior como por ejemplo por la noche no me hace mucha gracia el hecho de que imiten entre comillas los escapes puesto que no están estrictamente simulados en su símil de difusor pero sí que hace en cierta formita cuando realmente este es un coche que supuestamente tiene bastante deportividad al ser la variante tope de gama y la más potente dentro de los motores de combustión y se encuentra justo debajo del paragolpes la firma lumínica también es nueva y son tres triángulos tanto en la parte delantera como en la parte trasera creo que le queda muy muy bien y en cuanto a medidas el nuevo terramar tiene 4,52 metros de longitud así como una anchura de 1,86 metros y una altura de 1,58 mientras tanto su distancia entre ejes es de 2,68 metros y te hablo ahora sobre sus plazas traseras en cuanto a borde el interior porque también tengo que comentarte que las llantas pueden tener un tamaño de entre 18 y 20 pulgadas y vamos ahora sí con el interior un interior que creo que raya un nivel muy alto y que puede llamarse premium sin palidecer ante otros modelos de marcas por ejemplo alemanas que todos conocemos porque los ensamblajes de todos los materiales que en la cabina son realmente satisfactorios además tiene muy pocas zonas que no estén tapizadas y que sean plásticos duros y los pocos que hay son de muy buena calidad y ofrecen muy buen tacto así como son atractivos a la vista como por ejemplo los que hay en la consola central y además no tiene negro piano un material del que siempre me quejo porque es un imán para las huellas el polvo bueno pues en este terramar no aparece la zona superior del salpicadero es mullida y el volante creo que es maravilloso le pediría un poquito más de mullido pero el tacto de la piel me parece muy placentero y además es ergonómico puesto que tiene diversas jorobas que te ayudan a referenciarte a la hora de girar hay botones físicos y por supuesto como en todo cupra de pata negra los dos satélites uno para los modos de conducción y el otro para encender y apagar el vehículo así como unas levas detrás del mismo que creo que podría ser un poquito más grandes sobre todo por mejorar en la ergonomía para que cuando estás un poco caliente con una carretera de curvas siempre que te apetezca con este coche puedas manejarlas de una forma algo más intuitiva los asientos me parecen también sobresalientes porque disponen de una forma que hacen que te abrace muy bien el cuerpo tanto el torso como las piernas y además el nivel de comodidad también es muy bueno lo mejor de todo ya no es que tengan también regulación eléctrica o calefacción sino que están fabricados su tapecería a través de materiales reciclados lo cual bueno pues habla de el planteamiento también eco friendly o la cuota que nos falte en este cooper a derramar la pantalla del sistema de entretenimiento tiene 12,9 pulgadas y la instrumentación que es configurable tiene 10 con 25 en general me han gustado mucho de las dos aunque sí que creo que tiene una pega como es el hecho de que no disponga de botones físicos para la climatización o para el sistema de audio porque en lo que se refiere al software a la fluidez a la rapidez oa la intuitividad a la hora de utilizar el multimedia pues no tengo pega ninguna conectividad total con android auto y apple carplay y también tiene unos detalles en color cobre o copper de cupra que me gusta mucho en las toberas o salidas de audio plataforma inalámbrica para teléfonos móviles para cargarlo sin tener que enchufarlo aún así cuenta con dos puertos usb de tipo c y en cuanto a huecos también va muy bien puesto que los de las puertas los de la guantera central que hay debajo del reposabrazo central para el conductor también son muy buenos y en la guantera principal también hay un buen hueco ahora voy con las plazas traseras que te comentado antes y me parece increíble que en una distancia entre ejes de 2 con 68 metros pueda albergar esa o ese espacio para las piernas puesto que un pasajero adulto con te diría que dos metros de altura puede acomodarse sin ningún tipo de problemas dado que hay espacio y amplitud suficiente tanto para las piernas como la para la cabeza y además ofrece mucho desahogo visual el hecho de que tenga un techo panorámico que llegue justo hasta el final o casi de las plazas traseras eso sí creo que un hipotético tercer pasajero alguien central no iría demasiado cómodo ya no por anchura que también sino especialmente por un túnel de transmisión que es bastante grande aún así hay dos puertos usb de tipo c puedes regular independientemente la climatización y también en salidas independientes traseras así como un doble portavasos en el reposabrazo central y puedes abatir la fila de asientos posterior en la parte solo central por si quieres acceder al maletero en marcha y así no tener que parar para coger lo que te apetezca otra de las cosas más destacables y que pone la tilde en la modularidad de este coche es el hecho de que la banqueta trasera sea deslizable longitudinalmente así en función de si necesita más espacio en las plazas traseras o en el maletero puedes jugar un poquito con ello de hecho el maletero tiene una capacidad mínima de 540 litros mientras que en el caso de echar los asientos hacia adelante la segunda fila del todo se quedan muy cerca de los 650 así que te cabe todo lo que quieras y necesites eso sí hablando de las versiones de combustión puesto que si se trata de las híbridas enchufables la capacidad mínima es de 400 litros y la máxima de 490 una vez habiendo terminado la prueba al completo de este nuevo cupra terra mar me parece que tiene los ingredientes suficientes como para triunfar y convertirse en un modelo dentro de su nicho de entre comillas de volumen o de masas porque cuenta con todo lo que se le pediría a un coche de estas características pero con ese toque picantito que sabe darle cupra a sus modelos sea como fuere su goma de producto tiene todas las variantes necesarias para que cualquier usuario pueda decantarse por el que más se adapte a sus gustos y necesidades no en vano dispone de una variante de acceso a gama e tsi micro hibridadas con etiqueta eco y motor de gasolina 1.5 con 150 caballos otras dos que son un poquito más deportivas con etiqueta c y también un motor de gasolina aunque en este caso de 2 litros con 204 o con 265 caballos como es la versión que has visto en este vídeo y también por último dos variantes híbridas enchufables con etiqueta 0 una con 204 caballos y la otra con 272 pero ambas con más de 100 kilómetros de autonomía 100% eléctrica en cualquier caso de momento todavía no han llegado a nuestro mercado las versiones de 204 caballos pero lo harán próximamente decirte también que sus precios comienzan en aproximadamente 40 mil euros siendo un poquito por debajo con la promoción de lanzamiento y un poquito por encima el pvp oficial aún así la variante que ves en este vídeo se acerca peligrosamente a los 60 mil euros cuál es tu opinión sobre el nuevo cooper de ramar dímelo aquí debajo los comentarios dale me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal de periodismo del motor para estar al tanto de todas las novedades que ocurren en el mundo de la automoción y ver cómo probamos las últimas novedades